Emoción, aventura, adrenalina y contacto con la naturaleza son algunos de los beneficios de practicar canotaje, un deporte o entretenimiento, como desee tomarlo, que no necesita experiencia. Este deporte hizo que el luna guaná sea conocida y popular para el turismo, ya que solo en el río Cañete se puede practicar todo el año. El río Cañete es un lugar privilegiado porque se puede hacer el canotaje todo el año, hay secciones determinadas, en verano llueve y los ríos de la sierra ya son, es imposible navegarlos porque es muy veloce, pero este sí, cuando crece el río se da otra sección, no hay muchos rápidos tampoco y se puede manejar. Solo necesita entusiasmo y ganas de hacerlo. Los requisitos es el entusiasmo, las ganas más que todo, no necesita uno ser una persona capacitada deportivamente, solamente puede, es un trabajo grupal, es un trabajo que funciona así, donde las personas son el motor y el guía viene a ser el timón, el capitán que con una determinada cantidad de órdenes, de comandos, trabajan en grupo con los turistas que están en la balsa. El canotaje es el deporte ideal para liberar tensiones y conectarse con la naturaleza. La energía, el agua viva, los rápidos, la intensidad, el agua transmite ese sentimiento de energía, de felicidad, tiene un montón de estados el agua, puede estar tranquila o puede estar así apasionada y eso es lo que atrae y nos conecta con la naturaleza. En familia, en pareja o solos, el canotaje se adapta para quien quiera hacerlo, hay rutas para todo. Una distancia aproximada de 7 kilómetros, desde el anexo de Catapá y hasta acá, una banal pueblo. En tiempo, más o menos en esta temporada, que estamos temporada baja, son unos 50 minutos dentro del agua, pero en temporada alta también esta sección que se recorre se cambia y se va a la sección Pau y Osoxi por el aumento del caudal del agua. Ahorita el caudal, en esta temporada baja, el caudal está más o menos a 20 metros cúbicos por segundo. En verano aumenta a casi 180, 200 metros cúbicos por segundo, entonces la velocidad a raíz del caudal aumenta y se vuelve más rápido y esa distancia se hace en 15 minutos aproximadamente. Recuerde, Luna Guanaya tiene el sello internacional Safe Travel, el que certifica que se cumple con todos los estándares internacionales de higiene y bioseguridad. Eso sí, solicite un tour turístico, hotel o restaurante con el sello Safe Travel. ¡Gracias!